Se mantiene el subsidio para las zonas frías y San Juan está dentro de la zona fría, ¿no? ¿Podemos poner si hay plata acá? ¿Sí hay plata? Hay plata, sí, sí. Gracias a Dios, mire. O sí hay subsidio, no sé si hay plata. Hay subsidio, sí, sí, subsidio. O sea, quita, quita de... Bueno, era una gran preocupación que tenían los gobernadores de las provincias que están afectadas. Bueno, el dictamen definitivo de comisión de la ley de bases que salió del Senado finalmente mantuvo el beneficio del subsidio al gas para las denominadas zonas frías. Incluso a las ampliadas en 2021 porque hubo una ampliación. Primero originalmente algunas provincias, después se amplió cuando estuvo Máximo Kirchner. Que no estaban contempladas en la iniciativa votada en la Cámara de Diputados. Bueno, por este régimen, cerca de la mitad de los usuarios residenciales de gas natural de la Argentina incluida la provincia de San Juan, repetimos, reciben un descuento de entre el 30 y el 50%. Mira qué importante, un porcentaje importante, en sus facturas finales. O sea, que van a continuar recibiendo ese descuento, esas provincias incluidas de San Juan. Veamos lo que dice la siguiente placa. Acá vamos explicándole. Originalmente preveía que desde el 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, de la Puna, allá en el norte, en Salta, en el norte del país, incluido Malargo, en Mendoza. Sí, sobre el sur. Claro, que está metido ahí casi en la cordillera. Claro, tengan un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas. Sí. Pero, acá está la aclaración, hace dos años se amplió y escaló a 4,3 millones de hogares. Fue el trabajo que encabezó el diputado Walberto Allende. Walberto Allende. Exacto, que incluso estuvo trabajando para que esto se mantuviera. Sí, 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 está disco. Vamos a estar muy atentos porque nos han dicho que no lo van a tocar, que se van a mantener, pero dice a último momento te meten... Un cambiazo. Y claro, tenés que estar atento ahí a la jugada porque si no, ni cuenta te das y te lo sacaron. Bueno, finalmente se concretó. Se sumaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Arbioja, Tucumán, Catamarca, además de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Mire, se suman municipios de Buenos Aires, ¿no? Claro, los que están más al sur. Sí. Bueno, esos se han incorporado. Bien. ¿Cómo es el tema? El subsidio no se nutre de aportes del Tesoro Nacional. Esto es lo que decía este Walberto Allende. Eso es lo que argumentaba, no nos vayan a sacar subsidios porque no estamos sacando plata del Tesoro Nacional. No, todo lo contrario. Surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas, lo que se denomina PIS, uno de los cuatro ítems que componen la factura, además de transporte, distribución e impuestos, que pagan todos los usuarios, ¿no? Pagan los residenciales, los comerciales, los industriales de todo el territorio argentino. Bien. Los aportes van a un fondo fiduciario para subsidios de consumo residenciales de gas. O sea, que no se saca del Tesoro Nacional, sino que va a un fideicomiso, ¿eh? Y de ahí se distribuye, entonces se paga para amortiguar estos gastos. Así que celebremos. Vamos a salir dentro de la zona fría porque, claro, entre un 30 y un 50% menos, ¿eh? Sí, teniendo en cuenta que subía prácticamente un 1000%. ¡Ah!